Buenas noches, un placer estar con ustedes en esta tercera edición de Vox Populi. La semana pasada sugerimos algunos nombres como posibles peruanos del año, ya que estamos cerca de concluir el año 2008. Estos eran Gastón Acurio, cuyos méritos ya no necesito resaltar, el alcalde provincial de Anta, Wilber Rosas, y Bania Macías, la coreógrafa que tanto ha hecho por el desarrollo de la capacidad artística de los jóvenes en los sectores menos favorecidos de nuestro país. A dos de ellos los tendremos hoy en el programa. Nos acompañará también la rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que constituye también un modelo de una peruana absolutamente comprometida con el presente y con el futuro de nuestro país. El mail de nuestro programa voxpopuli.com está en sus pantallas. Tomen nota, aquí tenemos una laptop advance muy eficiente, con lo cual podremos acumular sus comentarios acerca de qué piensan ustedes, quién debe ser el personaje de este año. Aquí hay uno que nos acompaña hoy y que seguramente es un candidato de Polenda, me refiero al alcalde provincial de Anta, una importantísima provincia de Cusco, del departamento de Cusco, de la región de Cusco. Bienvenido, alcalde Wilber Rosas, un placer tenerte en Vox Populi. Bueno, ante todo muchas gracias por esta oportunidad de estar en Vox Populi y también decirle que muy agradecido por la propuesta que se hace. Yo creo que como yo existen miles en el país, gente que, por ejemplo, a estas mujeres valiosas de los comedores populares que llenan la olla haciendo milagros, se puede decir, pero que con su valor y con su inteligencia hacen posible de que este país, los hijos de este país puedan estar alimentados, o los productores agrarios, ¿no?, que se enfrentan cada día a cada una de las inclemencias tanto de clima, pero fundamentalmente a las inclemencias económicas de nuestro país y que así alimentan este país. Sin duda, Wilber, sin duda que sí, y nos interesa dar a conocer ese tipo de experiencias, pero se preguntarán los televidentes por qué algunos peruanos hemos pensado en ti como hombre del año o como un precandidato, de modo que los televidentes en las diversas partes de nuestro país puedan opinar sobre las condiciones de cada cual. Se preguntarán, digo, ¿por qué? En nuestro país hay cerca de 200 provincias, tú eres alcalde de una de ellas, pero de una u otra forma tu trabajo tiene que ver con la organización de la participación ciudadana en la gestión municipal. Brevemente nos puedes contar cómo es que lograste estructurar ese tipo de acción social que te permite compartir con tu propio pueblo la toma de decisiones municipales. Sí, yo creo que, yo fui alcalde de un distrito de la provincia de Anta llamado Limatambo. Donde fuiste reelegido varias veces. Donde fui reelegido varias veces y ahí nació lo que ahora se conoce como el presupuesto participativo rural, ¿no? Esto fue frente a una situación de pobreza, de carestía, de no presencia del Estado, la única presencia del Estado que se veía en estos pueblos, y no solamente en este, sino en muchos pueblos del interior, y en el interior andino y rural, es la presencia del Estado, pero en su cara coercitiva, ¿no? El Ministerio del Interior con la policía... Y la Asamblea probablemente cobrando impuestos. Y desde luego, y también el Poder Judicial, ¿no? Ahí donde se ve la cara más fea de esto. Y bueno, en momentos muy difíciles también nació esta propuesta, cuando la guerra interna... ¿Y cómo así lograste ponerla en marcha? ¿Cómo fue la ejecución de eso? ¿Cómo es que se organiza la sociedad? Esta es una idea colectiva. ¿Por qué? Porque en estos pueblos la gente siempre ha puesto mucho de lo suyo, ¿no? Para construir una carretera, no era ningún ministerio ni de transportes ni de edad el que construía, sino era la propia gente que con su esfuerzo y con su valor construía sus propias vías. Pero eso le va a recordar a muchos de los que nos están viendo en este momento una de las tesis del ex presidente de la UNDE, ¿no? El pueblo lo hizo, el Perú como doctrina. Claro, pero este pueblo lo hacía sin la intervención del Estado. O sea, por ejemplo, cuando vamos, teníamos ya las escuelas hechas con las paredes y puesto el techo, lo único que hacía el Estado era poner unas cuantas puertas y los acabados, ¿no? Entonces esta gestión siempre ha permanecido. Entonces esto, esta participación permanente del pueblo... ¿Cómo pide? ...no podía ser simplemente una participación cada cuatro años, ¿no? Sí. Que cada cuatro años uno va y elige al alcalde, y cada cinco años elige al presidente. Sí, claro. Y esa es una forma supuesta de democracia, pero esta es una democracia formal. O sea, darle a la democracia un mayor contenido social directo y activo. Desde luego. Pero, ¿cómo? Una democracia permanente y participativa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Ahí hay tres cuestiones fundamentales. Uno, la capacidad que tenga la población de decidir. Pero, ¿qué decide? Decide sus planes estratégicos de desarrollo, o sea, hacia dónde quieren ir. Decide cuáles son sus presupuestos, cómo pueden generar... Pero, Wilber, se junta el pueblo en una especie de cabido abierto. Sí, hay una representación. Se abre el diálogo. Sí. Hay una representación permanente. Todo el mundo sabe que para nosotros... Es piramidal esa representación. Es piramidal esa representación. O sea, desciende a la base. Pero nace de abajo. Nace de abajo. Nace de abajo. Un poquitito, ¿podrías explicarnos cómo? Porque resulta que una provincia como Anta, aquí a Lima, le está dando también un ejemplo. Porque, personalmente, donde yo vivo, nunca he sido convocado por un alcalde. Y, en realidad, no sucede que nuestros alcaldes distritales nos convoquen para dar una opinión. O para compartir con nosotros algo sobre la ejecución de las obras. Cada una de las comunidades, porque nuestro núcleo básico de organización es la comunidad campesina, esa que fue la AILU, ¿no? Sí. Esta tiene su representación y, de manera equitativa, tres hombres, tres mujeres, ¿no? Y participan en una asamblea. Y no solamente las comunidades, sino también la parte urbana con su sector barrial. También hacen en el mismo número. Y estos participan de manera colectiva en las decisiones de que cómo...